Alguien me preguntó, ¿por qué no escribes tu biografía? Respondí, porque la capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928. ¿De dónde sacaste la idea, Virginia, de un personaje que cambia de género en mitad de la novela? Pero al contrario de lo que imaginabas, Orlando no estaba solo. Yo soy Cassiel Emery. Yo soy Amir Bailly, ¿no te vienes más? Y en este filme, yo seré el Orlando de Virginia Woolf. La ficción no se pone a la verdad. Cada vida individual es una historia colectiva. Pero consiste en la metamorfose de soi, se le laisser transformar por el tiempo. Devenir no solo un otro, los dos. La psicología en realidad ha sido transformada. ¿Y cuál es vuestro sexo, realmente? Yo soy una mujer trans. Lo digo muy orgullosamente, si volviera a nacer, quisiera ser la misma persona. Refusez nuestra identidad. Nos es fácil la sociedad. Nunca operamos el cuerpo individual. Operamos la historia política. El mundo de hoy está lleno de Orlandos. Estamos cambiando el curso de la historia.